Música Yo a ver la situación de la pandemia aquí en el país Decidí el terreno nuestro una partecita Dedicarla al sembrado Lo único que siento es que se me ocurrió la idea un poco tardía Música Música Todo el pedacito que tengan ahí que lo siembren La flor es muy linda así, la flor es muy buena Que se ve porque te da belleza Pero es que la flor no te da comida Esa fue la iniciativa mía, quité un poco de flores que tenía la mujer ahí Y bueno, a sembrar comida Música 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 Música